Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, empezamos hoy una serie de capítulos dedicados al sistema de frenos de un coche de inercia de competición. Como siempre, la mayor parte de los conceptos son aplicables al automovilismo, pero nos vamos a centrar en nuestras modalidades. Para todas las explicaciones nos vamos a referir al que sin duda es el sistema un poco estándar en competición, que es el sistema de frenos de disco de accionamiento hidráulico con un doble circuito de frenos y con repartidor de frenada. Existen algunos casos, por ejemplo, hay gente que utiliza discos de accionamiento mecánico, más bien por una cuestión de economía, de que son más económicos, aunque la verdad es que los hidráulicos han bajado mucho el precio. En alguna ocasión hay gente que utiliza frenos de tambor por aquello que utilizan a lo mejor en categorías grandes, en categoría GX, utiliza un eje de un coche que venía con tambores y los adapta. Pero en general la tendencia y lo más deseable es utilizar, lo que os digo, cuatro frenos de disco hidráulicos. Al igual que hicimos en la dirección, vamos a ver un poco cuáles son las características más deseables de un buen sistema de frenos y luego vamos a ir recorriendo cada uno de sus componentes teniendo en cuenta estas características para poder diseñar un buen sistema de frenos para nuestro coche de inercia. Un sistema de frenos debería de ser, lo primero debería ser, debería estar duplicado. Siempre tenemos un sistema de frenos para el eje delantero y otro para el eje trasero o podrían ir en diagonal, digamos, con los frenos cruzados, pero de tal manera que si nosotros rompemos un latiguillo y perdemos presión en el circuito hidráulico, siempre tengamos la otra mitad del circuito hidráulico intacto para por lo menos poder parar en un arcén y no estrellarnos porque andamos sin frenos. La segunda característica que tiene que tener es que tiene que tener una adecuada capacidad calorífica. ¿Y eso qué es? Veremos en próximos capítulos que el mecanismo de frenada lo que hace es transformar la energía cinética que llevamos en calor. Ese calor hay que disiparlo a la atmósfera. Pues bien, esa disipación no es instantánea sino que va poquito a poquito. Nuestro sistema tiene que estar dimensionado de tal manera que, sabiendo más o menos la cantidad de calor que vamos a generar, tenga la capacidad de absorber ese calor durante el tiempo necesario para poder disiparlo. También tiene que ser un sistema potente. Evidentemente necesitamos una potencia para poder detener nuestro vehículo desde una alta velocidad hasta una baja velocidad en poco espacio de tiempo. Veremos que eso está relacionado con el coeficiente de fricción del mecanismo entre la pastilla y el disco y de la desmultiplicación que nosotros aplicamos a la fuerza de nuestro pie hasta que llegue a las pastillas. Hace una serie de palancas que multiplican la fuerza de nuestro pie. De nuevo, la potencia tiene que ser la adecuada, ni mucha ni poca. Si nos pasamos de potencia va a sufrir el siguiente apartado, que es la modulabilidad. Que es la capacidad que tiene que tener el sistema para regular, hacer un ajuste fino de la intensidad de la frenada que queremos hacer. Si tenemos un sistema potentísimo, pero que tiene muy poca modulabilidad, muy poco tacto, será un poco on-off, será como un interruptor. O frenas a tope o no frena nada. Entonces lo que vas a lograr es bloquear las otras ruedas, derrapar y desde luego no hacer una frenada efectiva. Por eso la modulabilidad y la potencia van siempre en conjunto y hay que mirarlas a las dos a la vez. Y la última característica que hay que pedirle a un buen sistema de frenos es que sea ajustable. Que tengamos un repartidor de frenada que nos permita ajustar la potencia de frenada entregada al eje delantero y al eje trasero. Que como veremos es distinta. Tenemos que generalmente frenar más con el eje delantero que el trasero. Y necesitamos distintos métodos para poder ajustar esta potencia de frenada al agarre disponible en cada uno de los ejes. En función de la transferencia frontal de pesos que tendremos. Pues nada, vamos a empezar a ver cada uno de los componentes del sistema de frenos teniendo siempre en cuenta estas características. Nos vemos en el próximo capítulo.